¡Suscríbete al canal! 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 Y van a sacarlo, el primero, con zapatito blanco, zapatito azul, ¿vale? A la de tres. Una. ¿Quién va a empezar? ¿Cómo es? Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Ok, ¿le tocó a tres? ¿Qué te parece? Doce. Bueno. Uno, nueve, diez. Once, doce. Ok, muñe. Ok, muy bien. Me rompió mi globo. Ahí va. ¿Quién jugó a escondidillas? Yo. Ok, muñe, se pone hacia la pared. No, no, no. Y vas a contar hasta veinte. ¿Está bien? Ya saben, son escondidillas, ¿eh? ¿Saben? Muñe, empieza a contar. Gracias. ¿Quién se vino en avión? Los pudientes. Y en ese camino, ¿te asombraste de lo que veías? Sí. ¿Quién es la primera vez que viene a Chihuahua? Voy, solo voy. Ah, que los trámites son todos los de Chihuahua. Estos son todos de Chihuahua. Ay, Dios, Dios. ¿Y se asombraron de conocer Chihuahua? ¿Siguen asombrándome? Sí. Cuando viene a carretera, ¿quién canta? Yo. La doctora Dí. Ella. ¿Quién disfruta de los paisajes? Yo. Cuento los árboles. Eso es juego. Si lo ven, los niños van jugando. Eso para ellos es magia. ¿Quién verás la vaca caminando? Yo les invito a que sigan haciéndolo. Canten. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién escuchó audiocuentos? ¿Diocuentos? Geniales. Audio. ¿No? Lo mejor que hay. ¿Quién escuchó radionovelas? ¡Uuuh! ¡Ay, Dios! La rarotonga, canimán. Sí. ¿No? En los cuentos, en los audiocuentos. Uno crea listo. Claro. En la radio. Los personajes. Los niños están generando, y los adultos también. Hay las amas de casa. Escuchando, haciendo su limpieza. Escuchando las radio novenas. O, aún lo mejor. Sí. Están generando. Me imaginas. 17. 18. Pero aquellos, mira. 19. Los de atrás, ve. 20. 21. ¡Afectuosa! ¡Afectuosa! Oye, oye, la foto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Afectuosa! 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 Gracias por ver el video.